El millonario tejano hace llorar a Biden. Tal es el caso de Texas. Luego de que el precio del petróleo se hundiera por debajo de 0 dólares por barril, los operadores privados han convertido la ciudad en uno de los sitios más prósperos de la potencia del norte. Sin embargo, uno de los magnates tejanos del crudo desafía al presidente Joe Biden, convirtiéndose en su peor dolor de cabeza, aprovechando que el impulso del desarrollo de Texas viene de manos privadas en lugar de las empresas que cotizan en la bolsa. ¿Qué se habló al respecto? ¿Los detalles? A continuación. Hace llorar al mandatario de la potencia del norte, Joe Biden. ¿De quién se trata? Del nuevo rico del petróleo, que se ha convertido en un dolor de cabeza para el líder demócrata. Y es que la polvorienta ciudad de Texas ha prosperado gracias a los operadores privados, desde que el precio del petróleo se ubicara por debajo de 0 dólares por barril. De hecho, el desarrollo de esta ciudad al sur del país está encaminado por manos privadas, en lugar de las empresas que cotizan en bolsa. Pero para desgracia del presidente, entre ellos se encuentra un fanático religioso que rechaza la política de la administración Biden. Esta bolanza fue posible gracias a un mayor acceso al financiamiento, acompañada de la gran demanda del combustible. Lo que allanó el camino a los petroleros privados, los cuales en su mayoría están respaldados por capitales privados o por fuertes bienes raíces. Estos factores han facilitado un creciente impulso de la producción en el oeste de Texas y el sureste de Nuevo México, propiciando que los hoteles de la zona se encuentren ocupados a toda su capacidad. De igual forma, hay un 50% más de plataformas en los campos alrededores de la ciudad de Midland, que cuenta con 140.000 habitantes. Y todo esto gracias a los altos precios del crudo que rompen los 100 dólares por barril. Pero ¿a quién se le atribuye el dolor de cabeza a Biden? Se apoda Tim Doon, un millonario que invierte su ganancia en su iglesia. Su nombre es Timothy Marvin Doon. Nació el 18 de diciembre de 1955 y ocupa el cargo de director general de una empresa. Pero esta empresa, cuyo nombre es Crown Quest Operating, trabaja con combustibles fósiles, petróleo y gas, la cual se cofundó en 1996. Con relación a esto, el medio de prensa de la potencia del norte, Forbes, emitió una nota. Doon es una persona influyente en la política de Texas. Se puede leer en la descripción del empresario al que Forbes lo calificó como el azote de Biden, donde además menciona, es uno de los principales financiadores de varias causas. El medio de prensa de Washington, Forbes, le dedicó un artículo al empresario Timothy Marvin Doon, al que asignó el apodo El Azote de Biden, en el cual reza que es uno de los principales financiadores de organizaciones políticamente conservadoras. Pero, ¿qué ha declarado el tejano con respecto al crudo? El petróleo se va a poner más caro, lanzó recientemente Doon siguiendo los pasos del mercado energético y agregó, estamos llegando al final de donde podemos seguir aumentando la oferta. Por lo que añadió, sin lugar a dudas es un frío consuelo. Sin embargo, el lanzamiento del empresario de Texas tuvo lugar luego del anuncio de la interrupción del flujo de petróleo proveniente de Rusia a través del oleoducto hacia Europa Central, que atraviesa Ucrania hacia Hungría, Eslovaquia y República Checa. Pero, ¿cuál fue la causa que provocó el corte del flujo de crudo siberiano? Precisamente, Doon le recordó a Biden que hace unos días, a consecuencia de las sanciones, se impidió el pago de la tarifa de tránsito de los combustibles, según afirmó un operador ruso del oleoducto Transneft. Mientras el tramo norte del oleoducto Drusba, que cruza Bielorrusia hasta Polonia y Alemania, no tuvo afectaciones. Sin embargo, los precios del crudo Brent en Londres se catapultaron a 97 dólares con 97 centavos por barril, lo que representa un 1,4% de incremento. Por su parte, Rusia, que ya había culpado a la ola de medidas de Washington de las interrupciones de gas natural a Europa a través del gasoducto Nord Stream, explicó que un freno similar en el comercio de petróleo traería graves consecuencias. De suceder una interrupción del crudo, arrojará al viejo continente a una inminente crisis energética, elevando la presión sobre la inflación e incrementando el riesgo de recesión. Mientras, Doon, el hombre de 66 años, quien pasó toda su vida asociado a los campos petroleros de Midland y sus inmediaciones, ocupa las líneas de Forbes. A partir de finales de 2019, la empresa Crabrock LP, propietaria de los pozos operados por Crown Quest, incrementó su producción al doble con un registro de 140.000 barriles por día, por lo que pasó a ocupar el duodécimo lugar entre las petroleras de Occidente de prioridad privada. En esta línea, Lee Doon, uno de los hijos del empresario tejano que participa del negocio, lanzó un mensaje burlón. Hace dos años, Wall Street nos decía, no los necesitamos, vamos a hacer que todo funcione con el sol, el viento, los renos y los unicornios. Sin embargo, no cabe dudas de que, gracias a la persistencia de productores como Doon, la producción de petróleo en la potencia del norte se triplicó con un reporte de 11 millones de barriles por día en tan solo una década. Pero el empresario de Texas hace llorar a Biden. Hemos abierto un gran agujero en el déficit comercial y reducido los costos de energía para todo el mundo, así señaló Tim Doon de manera jactanciosa, desafiando al mandatario de la potencia del norte, Joe Biden. Sin embargo, a medida que los precios del crudo se fueron rescatando tras el flujo de la OPEP, los operadores se tornaron en objetivos políticos de los demócratas. Cabe recordar que en junio, el líder de la Casa Blanca arremetió contra las petroleras y señaló que las ganancias que obtenían estas empresas en tiempos de conflicto eran inaceptables. De igual forma, la senadora Elizabeth Warner alista un impuesto a lo que calificó beneficios caídos del cielo o ganancias inesperadas, lo que desató la ira del tejano. ¿A qué se debió su reacción? Es que el negocio de la energía apunta a 4 billones de dólares en ganancias este año, pero los operadores individuales no disfrutan un gran margen de ganancias. Tampoco le hizo mucha gracia el tuit de Biden que exigía a los dueños de las petroleras bajar los precios. Es que gracias al alza del precio del petróleo, Crown Rock podrá experimentar ganancias por encima de 1.500 millones de dólares, con un registro en los ingresos que romperán la barrera de los 3.500 millones de dólares en este año. Por otra parte, si las petroleras privadas cotizan en bolsa, la operación registrará sobre los 8.300 millones de dólares. Mientras la demanda global de petróleo marca 100 millones de barriles por día, Dunn estima incrementar la producción de los 90.000 acres de Pérnico bajo su compañía. Pero tiene que enfrentar otros obstáculos, como la mano de obra y la perforación. Sin dudas, no es una tarea fácil para el tejano, por lo que Timothy Marvin Dunn anunció que seguirá invirtiendo sus ganancias inesperadas en su iglesia. Mientras el petróleo tejano hace llorar a Biden y se pregunta cuándo no ha estado el mundo en transición energética. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande